Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Rosalia Choque Mamani, soy de allá de Tapacarí, municipio de Tapacarí, centro pastoral Tita Gallo, y soy catequista, desde que era niña nacido, pero más hablo y hago misión, son como siete años. Y hasta ahora soy, este año he sido la animadora a los jóvenes, chicas, hombres, y con el canto, y soy la ñusta de 2019. Entonces, yo viví en campo, estoy aquí como, en la ciudad, vivo como ocho años, pero más me voy al campo, también aquí, pero siempre asisto a la iglesia católica cristiana. Mi papá ha sido catequista desde sus 19 años, que ahora tiene 52 años. Y conocí la iglesia por mi papá, por mi familia, crecí en esto, y me esforcé para seguir adelante. El honor de la iglesia católica está en otro. Y siempre nos ayudó a hacer misión. Las misiones se pueden hacer es que ustedes trabajan, los hermanos y hermanas, jóvenes, y y para que los hermanos nos acompañen, no nos ayuden a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Todos nos ayudan a trabajar en la Iglesia de los Cuerposos. Nosotros nos ayudan a trabajar en la Iglesia de la Iglesia. Y nos ayudan a demostrar que la familia y a la iglesia de la Iglesia de la Iglesia hasta el final de nuestro día. ¡Suscríbete al canal!